y la pelota de fuego para el equipo de unificados consigue un punto a mover el equipo de Sixers avanzando al número cero, Albino moviendo la pelota, el cero lo dejan tirar fallando y recupera ahí la pata y son tirables en contra de Sixers, para esta del cero que tiene cuatro personales son acumulables, así que el equipo de Pocotepec con el chance y el cero está a una falta de per descalificado dos minutos en el cronómetro aquí lo puede empatar el número diez tomándose el tiempo necesario Tiburcio lo empata, otro ocho el marcador vendrá el segundo tiro y la pelota en juego por conducto del número diez lanza el tiro lo empalla, resupera, sin embargo otra vez el número diez para el número seis que está fallando nuevamente Atalo vamos a ver, Atalo hace el tiro y esta pelota que no entra en el cero acá viene el equipo de Sixers con un minuto con treinta segundos de esta pelada violaciones de la vez y el saque para unificados a mover la pelota el equipo de Pocotepec avanzando Atalo con su número once preparando la jugada el once una finta un amague moviendo la pelota de lado a lado el once lo dejan girar lo dejan pensar y nos siguen tres puntos tres puntos tomo de ventaja un minuto para que termine la primera parte avanzando el equipo de Sixers con la pelota el número diez para el número cuatro el número cuatro Will también se tiene confianza pero crea y viene Pocotepec poniéndole calma prefiere salir jugando el equipo de Pocotepec cuarenta segundos tiempo suficiente para apretar la jugada viene el número diez el número diez con el tiro Tiburcio lo falla perdona contra remate en la resistencia jueguele el número siete recupera aquí para Tiburcio el número diez el número seis ahora y el once que tiene la pelota con treinta segundos en el reno no metí ¡oh! y este tres puntos más de parte del número once veinte segundos para que termine la primera parte acá viene el número cero vamos a ver que también responde de igual manera no lo hace falta y son tirables falta del número diez de Sixer que ya lleva cuatro personales así que perdiendo la cabeza aquí se va a acabar el primer tiempo aquí prácticamente se van a ir después del segundo tiro van a quedar dos segundos de tiempo que prácticamente va a hacer nada viene el primer tiro está fallando el equipo de Pocotepec el capitán Fernando nada más mira a sus compañeros el mejor no les dice nada porque prácticamente está ahí tiempo árbitro hoy cuenta la canasta el equipo de Pocotepec